Un enorme abrazo para la iglesia Dios habla hoy Costa Rica Les saluda Jonathan Tencio Y quiero contarles que este próximo 12 de mayo Estaremos compartiendo una fiesta allá en su casa de alabanza y casa de adoración Donde estaremos disfrutando de la presencia de Dios Y de lo que Dios quiere hacer cuando nosotros como pueblo nos reunimos Un abrazo y bendiciones Me despido y te saludo de parte no solamente mía Sino de mi familia también bendiciones